No me digas nada mujer Cuidado la mentira se ve Y aunque ya tu no me quieras No me traiciones querer Mi amigo confieso mi pena Es agua no quiero beber Porque cuando no te quieren Mejor déjala correr Fuera, fuera, fuera Suena bajito Es imposible en mi cielo Cante mi vida otra vez No juego más con tan vela Que un bambina me tiene Ay, mentirosa como tú No hay dos que me niegan el amor No hay dos No juego más con el culo No me salvaron ni los bomberos Es imposible en mi cielo Cante mi vida otra vez No juego más con tan vela Que un bambina me tiene No te engañes Me grita No te vuelvo yo a querer Es imposible en mi cielo Darte mi vida otra vez Amigo soy, amigo del sol mi cielo Estas son las notas del alma Este es mi canto sincero Es imposible en mi cielo Cante mi vida otra vez No juego más con tan vela Que un bambina me tiene Ay, pero que apaguen el fuego Que hay dentro de mi corazón Agüita de besos Con eso me apago yo Vaya Candela La, 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 la Vente, vete, vete pa' allá Ay, pero alejate de mí No te quiero Mírate esa candela Mamita, mamita No tiene freno Es imposible No tiene freno No, no, no No juego más con tan vela Que un bambina me tiene Y dice Mentirosa como tú No hay dos Que me digan el amor No hay dos No juego más con el fuego No me salvaron ni los bomberos Oye Hoy yo puedo al platanal